¡Hola, Willy! Me dijo, toma la presión y me dijo, mira, no sé si me dijo nueve con cinco o nueve con seis, parece, nueve con seis. Me dijo, tómate un café mejor. Y me dio risa porque yo me serví un café y fui para llamar a alguien que estaba la llana, la boba durmiendo, estaba durmiendo como muñequita. Y me tomé el café y la llana me dijo, para ir, que boba me va a volver loca, ¿por qué? Puta, porque todo lo haces rápido, te tomás un café en un segundo. Me dijo, me poní histérica. Ay, qué terrible. Era la Luciana, es tan avilosa, Naya, es una niñita muy avilosa. ¿Quiere hablar, la Callay? No. Ay, ya la tenía aquí. Y dormía, pata suelta.